¿Qué es la progesterona? ¿Qué características tiene y qué funciones va a presentar en nuestro cuerpo? Bueno, pues vamos a ver que la progesterona es una hormona que nos vamos a encontrar en el sexo femenino. Esta hormona se va a empezar a secretar cuando entramos en ese periodo de la pubertad y es una de las que nos van a condicionar todos los cambios físicos que se producen en la mujer cuando alcanzan la pubertad, pues del desarrollo de todos los órganos sexuales. Y también va a tener mucha implicación después de cuando ya superemos el periodo de la pubertad en procesos como por ejemplo la menstruación y después el embarazo. En el embarazo tiene mucha relevancia porque se va a encargar de mantener el útero de una nutrido y de una manera correcta para que el feto se pueda desarrollar y luego durante la menstruación sobre todo va a mediar en lo que sería la maduración de los óvulos dentro de los ovarios. Por lo tanto pues tiene ahí un papel importante para la mujer para mantener todos los ciclos menstruales de una manera correcta. Pero también vamos a ver que tiene otras diferentes funciones además de todo lo que sería el embarazo y la menstruación. Porque también vemos que se va a secretar tanto en los ovarios como en las glándulas suprarrenales y también en el hígado. Por lo tanto vemos que es una hormona que surge de diferentes órganos y que ahora en una imagen que vamos a poner vamos a ver otras funciones además de las que hemos comentado. Las que ya hemos comentado que sería pues en los ovarios madurando todo lo que sería el óvulo y participando en la regulación del ciclo menstrual. También hemos comentado en el útero que nos ayuda a preparar y nutrir el útero para cuando en el embarazo tengamos que desarrollar ese feto. También tiene función en los huesos en cuanto a la densidad del hueso para que no tengamos osteoporosis. Que también luego por eso en la menopausia a veces tenemos problemas de osteoporosis por tener menos estrógenos y menos progesterona. También tiene función en la vagina porque ayuda a tener el revestimiento de una manera adecuada. Y también como hemos dicho que se secretaba en el hígado pues también tiene función a la hora de la producción del colesterol. Y por supuesto pues también esto ayuda a que no tengamos ese colesterol malo acumulado en las arterias y en el corazón. También nos estimula a nivel de los senos de las mamas pues estimula su desarrollo como hemos dicho en la pubertad pero luego también cuando estamos en periodo de lactancia. Y luego por último también tenemos aquí una función en el cerebro que es que ayuda a mantener la temperatura corporal y pues también tiene toda esa función que hemos dicho del vínculo emocional y también el placer sexual. Bueno espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.